Debatir a la comunicación como un servicio público, mantener o no a la Supercom, regulaciones en el área cultural, entre otros temas, son los que a decir de Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, se deberían tratar en una posible reforma a la ley de comunicación. Ellos aseguran estar abiertos a brindar las propuestas de concretarse dicha acción, mencionada por el presidente electo, Lenín Moreno. Con moderado optimismo, así es como Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, mira las últimas declaraciones hechas por el presidente electo, Lenín Moreno, acerca de posibles reformas a la ley de comunicación. Primero habrá que ver si es que eso se va a concretar, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo. Y es que en época electoral, el entonces candidato a la presidencia, se refirió a modificaciones en esta normativa legal. Existen instancias que hay que revisarlas, existen ciertas particularidades de la ley. Es decir, ¿podría haber reformas? Claro que sí, no se olvide que es una obra humana, y toda obra humana es perfectible. La declaración más reciente sobre el tema, fue tras la sanción que aplicó la Supercoma a siete medios de comunicación privados, por omitir una publicación de página 12. Cambiaremos o la forma de ponerla en práctica, o definitivamente si es que es necesaria la ley misma. Para Fierro de haber esta posibilidad, hay puntos específicos que deben ser analizados. El primero tiene que ver con tratar a la comunicación como un servicio público. A través de esta definición, de este sistema conceptual, lo que se ha hecho es expropiar un derecho ciudadano, un derecho humano en beneficio del Estado. Dice que hay otros temas que también se deben poner en la mesa. ¿Cómo es la situación de que se han creado una serie de estructuras jurídicas para administrar el derecho en nombre del Estado? Que están dispuestos a colaborar y brindar propuestas. En Quito, informó Andrea Orbe.